¿Cuál será el acompañamiento que hará el Consejo como acto principal en el desarrollo de la vida? Como concejal de la Ciudad de Tunja y como presidente del Consejo estaremos atentos a que las obras se harán de manera eficiente y eficaz, que estaremos haciendo un control a los constructores, aquí estando pendientes de la obra. Este es un trabajo que se ha hecho responsablemente de la mano de la Administración Municipal, de los diputados y obviamente al que hay que agradecerles al gobernador Juan Carlos Granados que se ha preocupado por la ciudad, se ha preocupado por dejarle un terminal muy bueno, muy bonito para el departamento y estaremos atentos como concejales a hacer un control eficiente para que las obras se hagan de manera más rápida y así podamos entregar a la mayoría o entregar a final de este año un 70, un 80% del avance de la obra del terminal de transportes. ¿Ese acompañamiento seguirá también el tema de control político, de debates, de análisis y de avances de las obras? Claro, nosotros recordemos a la comunidad que nosotros como concejales estuvimos atentos en el plan de ordenamiento territorial, fueron más de seis meses de trabajo, de estudios, de ponencias y obviamente tenemos mucho que ver nosotros los concejales en la ejecución de esta obra y estaremos atentos para que los contratistas y así como lo manifestó el señor gobernador, donde nos da la cabida y la importancia al Consejo Municipal para poder trabajar de la mano y seguir con proyectos importantes para la ciudad. ¿De otra parte qué se tiene contemplado por estos días en esta agenda del Consejo Municipal de Toma? Estamos estudiando proyectos, el señor alcalde acaba de presentar el proyecto de reforma administrativa, estaremos estudiándolo muy responsablemente, es un proyecto ágil, es un proyecto que tiene ciertos amores y desamores, entonces estaremos como presidente del Consejo asignando ponencia en los próximos días y estudiándolo de la manera más responsable para saber si le sirve o no le sirve a la ciudad. ¿Se puede ya hablar un poco de cuál es el alcance de este proyecto, de la reforma, qué se tiene previsto dentro de esa reestructura? Estaremos hablando de este proyecto en los próximos días, el señor alcalde lo radica el día jueves de la semana pasada, el día de hoy se me cumplen los términos como presidente para asignar ponente, estaremos estudiándolo, yo estaré citando a los secretarios, a los que haya lugar para estudiar el proyecto entre todos y poder dar una razón o una ponencia definitiva de acuerdo a los términos establecidos por el reglamento interno y por la Constitución y la ley.